Esta es la noticia económica. Seguir invirtiendo, de generar trabajo, porque la situación que vive el país se compensa generando trabajo, generando riqueza. Y esa es la idea. Aún con todo lo que ha pasado, nosotros en la banca seguimos viendo el interés del inversionista, seguimos viendo una actitud positiva de la gente de seguir creciendo y lo que hay que hacer es no perder eso. Si esto se lo mantiene, puede crecerse bastante arriba del 4, pero es un reto que tenemos todos. Para el presidente del Colegio de Economistas de Honduras es importante recorrer la credibilidad en Honduras para lograr la atracción de inversión. Pero para esto se debe trabajar en algunos aspectos fundamentales como la seguridad jurídica y ciudadana y resolver los conflictos políticos en el país. Creo que es importante que el país rescate su credibilidad y esto solo se puede lograr a través de un mayor esquema de obediencia a las leyes, mayor grado de apertura por parte de las autoridades para que se pueda cumplir con lo establecido en la Constitución y en la normativa general del país. Y esto es lo que definitivamente puede hacer que cambien las posibilidades de mayor atracción de inversiones. La crisis postelectoral, la toma de carreteras, los daños y saqueos a la propiedad privada como el toque de queda generaron pérdidas millonarias a este sector que todavía no han sido cuantificadas en su totalidad. Pero sí detallaron que en el mes de diciembre se perdieron alrededor de 50.000 empleos temporales. Desde Notifidas le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Indurón, les informó de Lerita. Esta fue la Noticia Económica.